En Pachofún, Dinamarca, territorio muy querido Gonzalo Rodríguez Cacha, hijo de pobres nacido Llegó a tener tanta plata, por fortuna o por castigo Por todo lo mexicano, siempre vivía delirante La Chihuahua y Melo Pacho, nombres así en otras partes Y disfrutaba escuchando a los orteños y a los rangers Por el maldito dinero, él se llenó de enemigos Pero siempre decía quiero, ser de todo el mundo amigo Sé que tengo mil defectos, de Dios vendrá mi castigo Y ahora hablando de caballos, tuvo lo mejor del mundo Tupac Maduro, fino en paso, comparable con ninguno Acabó allá al otro lado, iba Gonzalo seguro Mil novecientos noventa, de fechas no quiero hablar Por TV, radio y la prensa, solo se solía escuchar Que en la región de Coveñas, Gonzalo y Balmas allá En Pachofundinamarca, territorio muy querido Gonzalo Rodríguez Cacha, hijo de pobres nacido Llegó a tener tanta plata, por fortuna o por castigo Música 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 Música